El sujeto detenido como persona de interés en la muerte de cuatro hombres que previamente desaparecieron, Egoc Mulgi, y que fueron encontrados muertos y desmembrados en un río 30 millas al sur de Tulsa, ahora está acusado formalmente de cuatro cargos de homicidio en primer grado. Joseph Kennedy estuvo en el juzgado la mañana de este lunes, donde también asistieron familiares de las víctimas. El hombre había sido detenido por circular un auto robado en Florida y fue traído a Oklahoma. Se le acusa de la muerte de Mark Chastain, Billy Chastain, Mike Sparks y Alex Stevens, quienes fueron vistos por última vez circulando en bicicleta el pasado 9 de octubre, y sus cuerpos desmembrados fueron encontrados el 14 de octubre en el río Deep Fork. La semana pasada se supo que este hombre le habría contado a un amigo que tuvo que matar y cortar a los hombres que supuestamente le estaban robando. Joseph Kennedy volverá a comparecer ante un tribunal el próximo 12 de enero a las 9 de la mañana. Está detenido y sin derecho a fianza. El domingo, una persona de origen hispano murió apuñalado en los apartamentos Payer en la plaza cerca de Martin Luther King Boulevard y Jobhawk Franklin Boulevard. Por estos hechos, Toy Deckers, quedado como el autor material de la muerte por lesiones de navaja, está detenido. La víctima se llamaba Raúl Salgado, tenía 35 años de edad, quien fue encontrado muerto en el hueco de la escadera del tercer piso del edificio con lesiones por cortes de navaja. Un testigo indicó a la policía hacia un apartamento cercano donde vive el ahora detenido Toy Deckers. El testigo declaró que este hombre habría amenazado con matar a Raúl Salgado esa misma noche y múltiples cámaras de seguridad captaron el momento del asesinato en video. La descripción del homicida coincide con la del detenido, quien ya está en la cárcel del condado de Tulsa sin derecho a fianza. Fue arrestado a Isaias Torres, presunto homicida de Mónica de León, a quien habría golpeado y atacado con una navaja el miércoles en el este de Tulsa. Isaías Torres Jr. de 28 años de edad fue detenido ayer domingo después de atrincherarse en unos apartamentos ubicados cerca de las calles 81 y Mingo, al sur de Tulsa. Tenía una orden de arresto por homicidio en primer grado según su ficha de detención de la cárcel del condado de Tulsa. Se le habría impuesto una fianza de medio millón de dólares. Y la mujer asesinada por Isaías Torres el miércoles en la madrugada en una casa cerca de las calles 41 y 129 era Mónica de León. Tenía 32 años de edad. De acuerdo con una colecta de Bostumí, ella tiene tres hijos y su familia busca fondos para sus funerales. Y es que Mónica de León fue encontrada por los socorristas con heridas de navaja y golpes a eso de las 6 de la madrugada del miércoles. Fue llevada a un hospital donde murió. Su familia ahora exige justicia. Los concejales municipales de la ciudad de Tulsa y el auditor municipal prestan juramento para su nuevo periodo por el que fueron electos este lunes. Para primer mandato son los concejales electos Laura Vélez del distrito 4, Grant Miller del distrito 5 y Christian Bengel del distrito 6. Y seis más que regresan por otro mandato son los concejales Vanessa Hall Harper del distrito 1, Jenny Koo del distrito 2, Krista Patrick del distrito 3, Lori Dector Wright del distrito 7, Phil Lankin Jr. del distrito 8, Jane Fowler del distrito 9. La auditora de la ciudad, Kathy Carter, también presta juramento hoy para otro mandato. El alcalde de Tulsa, J.T. Bainum, reconoció que el personal que atiende llamadas sobre recibos de agua de la ciudad de Tulsa es escaso. Se sabe que usuarios que tienen que esperar más de 25 minutos, el alcalde justifica las esperas por el poco personal y el sistema informático anticuado. La buena noticia es que se espera que este sistema informático de computadoras que gestiona estas llamadas se actualice en febrero, pero el centro de llamadas todavía necesita tener todo el personal necesario. Una casa en el sur de Tulsa resultó dañada después de un incendio anoche. Está ubicada cerca de las calles 111 y La Yel. Se cree que el incendio ha sido causado por un problema eléctrico. Afortunadamente no se reportaron heridos. Un hombre acusado de matar a cuatro trabajadores de origen chino en una granja de marihuana de Oklahoma habría exigido la devolución de su inversión de 300 mil dólares en la operación poco antes de comenzar a disparar. Según las investigaciones de los fiscales, de esta forma Guchen, de 45 años de edad, fue acusado el viernes en el condado Kingfisher de cuatro cargos de homicidio en primer grado y un cargo de asalto y agresión con arma mortal en relación con los asesinatos ocurridos el pasado 20 de noviembre. Testigos declararon que el hombre exigía dinero y como no se lo dieron al momento habría sido la razón de los disparos mortales. Los fiscales creen que el hombre no tenga derecho a salir bajo fianza. Dicen que el hombre entró al lugar del crimen, disparó a una primera persona en una pierna, luego secuestró y amenazó al resto y les dio media hora para conseguir el dinero. Como no se lo trajeron, los mató. Este mismo hombre habría trabajado ahí un año antes. La granja de marihuana, dicen las autoridades, operaba bajo una licencia obtenida de forma ilegal para cultivar marihuana con fines médicos. Las autoridades federales del Departamento de Seguridad Nacional anuncian que extienden la fecha al límite en aproximadamente dos años para que los pasajeros aéreos usen una Real ID cuando viajen. Ya no será en mayo de este año, sino hasta el 7 de mayo de 2025 cuando se pedirá este tipo de licencias o identificaciones. De esta forma, las licencias de conducir azules o tarjetas de identificación rojas de Oklahoma que estén vigentes aún servirán para abordar un avión o para entrar a edificios federales. Una mujer que era personal de escuelas públicas de Deed Creek en el condado de Oklahoma fue arrestada el viernes acusada de comunicación inapropiada con un estudiante. Ella se llama Sarah Hull de Goat, tiene 23 años de edad y supuestamente se habría estado comunicando con un joven de 15 años de edad desde al menos octubre de este año a través de Google Docs, donde ella le habría dejado una foto de ella en topless, el documento para que el menor pudiera verla. Estos archivos fueron descubiertos por el sistema de monitoreo de red del distrito escolar. Hola, mi nombre es Emma Crombrick con Blue Cross & Blue Shield de Oklahoma. La época de inscripción abierta está aquí. Como especialista con licencia, una de las preguntas más comunes que recibo es, ¿cuánto cuesta un plan de seguro médico? Blue Cross & Blue Shield de Oklahoma ofrece una variedad de planes de seguro de salud, dental y de visión. Muchas personas califican para recibir asistencia de gobierno para pagar un seguro médico. Esto incluye cobertura individual, familiar y planes de Medicare para mayores de 65 años, con unas primas de cero al mes para beneficiarios calificados. La situación de cada persona es única. La mejor manera de obtener respuestas a sus preguntas y obtener ayuda personalizada para encontrar cobertura para usted y su familia es llamar y programar una cita conmigo. Llame al 405-316-7022 ahora mismo o haga clic para conectarse de inmediato. Espero conocerlos y responder a sus preguntas de inscripción.